El Pueblo 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 Madre, si le rozaron Que una le preguntaba si La otra le contestaba si Que una le preguntaba si La otra le contestaba si Vas pasando, no tengo el precio Con la de gente, tú no te quieres No tengo nadie, tú no te quieres Sabes, no tienes ni una vez Arrepentido, no tengo mis pígas Y no ira bajando Consigue mi lanta, que se la traiga Para la casa, diga que siga Pero hay amiga, roga por ahí Y nada le digas ¡A ver! Los amigos del castorón ¡Ale, ba, ba, ba! En la casita del pueblo ¡Vamos a entrar! Los compañeros de Marlope Los compañeros de Marlope Los compañeros de Marlope Sabina Por mucho, te ves Que tu pueblo lo vea Una vez amadrugado En el día de la tarde Y en una casa Escuchando raro Pensé que ya con cuidado Me fui a sacarle Por la red hija Y por la red hija Siga mirando ¡Corre! Mirando por mi con la otra Se me han perdido Los otra vez En la señora Trata Se me han perdido Con la cabeza Pabalco Con los lideres Lo había quedado Y las chavadres Se me han perdido ¿Pabalco? ¡No! Y una le preguntaba así La otra le contestaba así Y una le preguntaba así Y la otra le contestaba así Para mí me hacen maletitas y fulanito tanto me quiere No tengo niñito cuatro mujeres, me gusta muy despacitidame Arrepentidame a mis pies, trabajando con psiquiatría Te quise la traida para la casa, se cae conmigo Pero ella me arroja por ella y la valería ¡Amén! ¡No se baila, sabrosita, sabrosita, papá! ¡Wow! ¡Cómo te hicieron! ¡Así que así es! ¿Cómo They De La Nuevala y известảng cantan ellas? ¿Algo bonito? ¡Claro que sí! ¿Cómo They De La Vie? ¿Amén,��ame en就ye para complacerse de los lobos ab mainstream Usé en el Amor De La Vida Negra. Argentina para cantarla, dice, de esa manera, comparámosos arriba, 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 ¡Bum! El saborcito Amor de la vida me iría silenciar cuando era su día Con el sueño de mis amores en esa media tomarán sus flores Amor de la vida me iría silenciar cuando era su día Con el sueño de mis amores en esa media tomarán sus flores Amor de la vida me iría silenciar cuando era su día Oh, sí, gracias, bonito, bonito, bonito Amor, mil, 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 si querés no se pierde Lo que más quería en este mundo, traes a ver Si no me has roto algo, pero me quiebro en el recuerdo ¡Vaya para la América! ¡Ándale, viejilla! ¡A mi copa que está avanzando! ¿Dónde sale y te rezaron? ¿Dónde sale y te rezaron? ¡Echere, chere, chere! ¡Tómase! ¡Porque no lo dice que no la saludó! ¡Oye nomás! ¡A mi copa que está avanzando! 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 ¡Cómo vas, Clyacletta! ¡A mi copa que está avanzando! A los hermanos de novio con mucho gusto A los hermanos secas y compadres A los hermanos secas y compadres A los hermanos secas y compadres A los hermanos secas y compadres